Hey, yo no lo sé, yo soy humano Hey, camino por fe a los ojos de Feliciano Hey, no camino por vista porque soy en vano Dilo, camino por fe a los ojos de Feliciano Hey, voy a confiar porque Dios es soberano Hey, camino por fe a los ojos de Feliciano Hey, si papá Dios estoy en tus manos Hey, camino por fe a los ojos de Feliciano No te preocupes que ya yo gané El fuego que tengo adentro no lo apagaré Dios, tú llegaste cuando te llamé Por eso de donde tú me sacaste yo no lo olvidaré Estamos en el vuelo Hey, tú me llamaste a ser un guerrero Hey, y todo principado lo cancelo Hey, y esta es la red hoy si tengo bloqueo Y no ha sido fácil porque el enemigo con todo lo que tiene él me ha tirado Con todas sus armas él me ha tentado Pero más vale que sepa la palabra que vivo porque si no le doy no cao Hay veces que los números no encuadrao Hay veces que el prójimo me comparao Por eso las veces que siempre lo orao, papá Dios ha llegado Por eso yo camino a José Feliciano Hey, yo no lo sé, yo soy humano Hey, camino por fe a los ojos de Feliciano Hey, no camino por fe a los ojos de Feliciano Hey, no camino por fe a los ojos de Feliciano Si papá Dios estoy en tus manos Hey, y camino por fe a los ojos de Feliciano Hay muchas personas que se me han virao Y hasta familias que a mí me han tirao Pero como Dios a mí me ha perdonao Yo amo hasta los que me han nebuliao El único en contra de mí es mí mismo Con ya güey yo nunca pierdo el ritmo Avivando esto es como un sismo El espíritu no es ningún signo Hey, yo no lo sé, yo soy humano Hey, camino por fe a los ojos de Feliciano Hey, no camino por fe a los ojos de Feliciano Hey, no camino por fe a los ojos de Feliciano Digo, camino por fe a los ojos de Feliciano Hey, voy a confiar porque Dios soberano Hey, camino por fe a los ojos de Feliciano Hey, si papá Dios estoy en tus manos Hey, camino por fe a los ojos de Feliciano